¡Suscríbete! ¿Señor? Error, error. Imposible responder pregunta. Soy RT-4000. Ok, ok. Nosotros te llamamos. ¿Señor? Eh, siguiente. Hola, ¿qué tal? Por favor, dinos su nombre y... Señor, ¿está bien? ¿Hola? Siguiente. Arturito RT-100, ¿no? Sí, pero puedes decirme Arturito no más. Cuéntanos, ¿por qué quieres el puesto? Bueno, para empezar, me gusta mucho ayudar a los humanos. Y me entiendo bien con ellos. Siempre dicen que soy bueno respondiendo a sus consultas. Perfecto. ¿Y cuál es tu plan de a cada cinco años? Quisiera ser un importante sistema operativo. Y personalmente, me gustaría conocer más culturas para ayudar a todos. Pero bueno, poco a poco. Arturito, creo que eres el indicado. ¿Cuándo podrías empezar? Hoy mismo. Uy, genial. Bienvenido a la familia BCP, Arturito. Hola, buenos días. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Arturo Johnson. Soy el gerente de canales del Banco de Crédito. Y estoy acá para contarles un poco la historia de qué hemos hecho con inteligencia artificial en el banco. Sin embargo, antes de hablar de inteligencia artificial, yo quería reflexionar sobre el propósito. ¿Cuál es el propósito que tiene una empresa, una fintech, cualquier persona que empiece a hacer algo? Y en el caso de nosotros, había tres razones por hacer, por las cuales hicimos esto. En primer lugar, los clientes. En primer lugar, los clientes. Este chatbot está colgado en Facebook Messenger. En Perú, aproximadamente hay unos 20 millones de cuentas que están en Facebook. Nosotros tenemos dos millones de personas, clientes que están en el fanpage del BCP. Y había una razón importante, el tráfico. Esa es la razón por la cual ponemos una oficina en la esquina de Pardo con diagonal y no la ponemos atrás, que nos costaría probablemente cinco veces menos. Y es porque las personas pasan en la mañana, un millón de personas es del sur y de ahí regresan hacia el norte. La primera razón claramente es dónde están nuestros clientes y tenemos que estar ahí. Fundamentos que se aplican en el mundo físico y en el mundo digital. En segundo lugar, el espíritu y la importancia que tiene pensar como una fintech, como un entrepreneur dentro de una corporación. Hacer esto, por supuesto, lo comenzamos hace año y medio. Era difícil porque pocas personas sabían qué cosa era inteligencia artificial, para qué era útil y había no muchos casos a nivel de bancos o dónde compararnos. Nosotros estamos en Perú y siempre estamos mirando qué hacen los bancos de afuera. Y en tercer lugar, ver esto como un negocio, un negocio desde el punto de vista de un negocio. Cuando uno piensa en inteligencia artificial hay que integrar publicidad, hay que integrar un caso de negocios, hay que integrar tecnología, hay que integrar qué es lo que necesitan los clientes, cuáles son las funcionalidades que tenemos y no solamente pensar en solucionar el problema como si fuera solamente un tema de sistemas o de TI. Y estas tres razones son las que nos llevaron a dar una solución como esta que recién comienza. ¿Qué es inteligencia artificial para nosotros y en qué campos están trabajando? ¿Cuál es nuestra visión y hacia dónde queremos llevar esto? Hay tres razones fundamentales. La primera es, queremos que nuestro bot entienda, entienda el lenguaje del cliente, que pueda comunicarse con él. Segundo es que pueda razonar, que pueda ante una determinada hipótesis, pueda resolver y tomar una decisión en base a probabilidades. Y tercero, y no menos importante, es que aprenda, que cada interacción que tiene el bot con el cliente sea una posibilidad de poder aprender y poder tener una respuesta correcta en el futuro y que pueda tener una interacción y que pueda tomar una decisión y decir, ok, si yo le respondí a esta persona esto y el cliente quedó satisfecho, significa que tengo que seguir respondiendo en ese sentido. Estas tres características son las que nosotros visionamos que tienen que tener nuestros chatbots, porque no solamente es uno, pueden haber internos, hacia el desarrollo y la satisfacción de nuestros clientes. Para hablar un poquito de números y hablar de nuestro chatbot, hoy día, digamos, yo lo que les traigo es la noticia y lo que quería compartir con todos, es que ya terminamos la fase de prueba de la fase del piloto. Nosotros comenzamos esto hace un año y un poco más. En verdad, lo comenzamos con muy poca plata, digamos, lo comenzamos entre un grupo pequeño del banco, entre TI y el negocio, con una visión de construir algo más grande. Y hoy día tenemos cientos de mil clientes afiliados, 20 mil clientes recurrentes permanentemente, creciendo con cero publicidad, porque no hemos hecho, justamente hemos hecho épocas, hemos hecho un testing AV con publicidad y sin publicidad para saber exactamente qué es lo que el cliente quiere. Hemos agregado algunas funcionalidades, pero lo que se viene ahora es el desarrollo de nuestro chatbot como un canal, un canal que tiene que tener todas las seguridades, que debería estar haciendo unas 20 o 30 millones de transacciones al mes, que debería tener un millón de clientes afiliados, que debería tener una experiencia de clase mundial y que debería poder solucionar problemas de conveniencia a los clientes 24 por 7. En esa línea es que nosotros visionamos que el bot de cara a los clientes va a ayudar a poder solucionar sus problemas. ¿Dónde está funcionando? Funciona en Facebook Messenger, podría funcionar en otra red social. Ustedes entran a Facebook Messenger, ponen a Arturito y les va a salir un contrato al cual ustedes van a aceptar y luego que aceptan pueden recibir sus transacciones. ¿Qué hacemos hoy? Puedes ver tus consultas de saldos, tus movimientos, toda la información de tarjeta de crédito, el tipo de cambio. De hecho, el tipo de cambio está pensado para poder hacer en el futuro una transacción de tipo de cambio. Puedes localizar un canal, tienes notificaciones, tienes una opción de feedback y sugerencias. ¿A dónde vamos a llevar nuestro chatbot? Nuestro chatbot tiene que ser una alternativa a los canales digitales. Tiene que ser una alternativa a nuestra aplicación bancaria, a nuestro home banking, a cualquier aplicación, incluso que sea de una fintech de otro banco. Y lo digo porque hacia dónde estamos llevando esto es hacia una conversación con el cliente. Podemos preguntarle a nuestro chatbot sobre el clima. Podemos preguntarle sobre el horóscopo. Podemos preguntarle sobre qué trámites necesito o qué pasos tengo que hacer para hacer un trámite. Podemos preguntarle el precio de algunas cosas. Probablemente sí. Porque nosotros apostamos a tener una conversación con el cliente, pero en términos del cliente. El cliente le va a ocupar de su día, digamos, la actividad de banco 1%, 2%, no lo sé. Depende. Si hay tráfico puede ser más. Pero es probable. Entonces, ¿dónde tenemos que situarnos nosotros? Nosotros tenemos que situarnos en las actividades que está el cliente. Y eso es lo que pretende hacer nuestro chatbot. Hemos ganado un premio compitiendo con los bancos más grandes de Europa y otras entidades. La verdad que nos llenó de mucho orgullo. Ganamos el premio de Planet Chatbot en España. Y la verdad que es el inicio y nos impulsó mucho a seguir haciendo cosas. ¿Cómo ha ido el tema de satisfacción? Hemos tenido muy buenos comentarios. Hemos alrededor de 4.8 sobre 5 de satisfacción. Nos hemos quedado con mucho por hacer en cuanto a contenido. Quisiéramos haber puesto más cosas. De hecho, ese ha sido el principal reclamo. Sin embargo, la tecnología de inteligencia artificial es una tecnología que en América Latina todavía es nueva. No hay muchos bancos haciendo esto. Sí hay muchos explorando. Nuestra visión es que este canal va a ser muy relevante y va a ser una alternativa sobre todo de la aplicación bancaria. Tenemos que tener cuidado en la conversación. Sin duda, es un reto poder conversar en términos del cliente. Pero estamos probando y estamos apostando que esto va a resultar de manera positiva. Yo quería finalizar, antes de darle el paso a Denise Cuellar del banco, que nos va a comentar sobre fintechs. Entonces, quería finalizar pidiéndole a las fintechs que están acá, que digamos, ofrecen algún servicio de inteligencia artificial, que se acerquen al banco. Nos encantaría poder escucharlos. Sin duda, es el momento de crecer, de desarrollar, y vamos a necesitar manos y capacidades que hoy no tenemos. Así que encantado poder recibirlos y muchas gracias por su tiempo.